Acabo de llegarte al trabajo, Candy. Espero que te sorprendas con la comida. Ya llegué, Candy. Que te preparé con mucho cariño. ¿Candy? ¿Candy? Candy. Miraste el periódico. No es justo. Candy, tranquila. Estaba escondiendo el periódico para que no sufrieras por la ausencia de Terry. Sé que... la ha pasado un poco mal, pero... Pero no te preocupes por él, que él es un hombre muy fuerte. Recuerda, Candy. Estoy aquí para apoyarte en las buenas y en las malas, niña. No te me preocupes, Candy. Y sonríe porque eres mucho más linda. Mucho más linda cuando ríes que cuando lloras.